Y vamos con esto, que dice así, un, dos Un peluquero de San Miguel se ganó la lotería Un peluquero salvadoreño Y mandó para su casa como él la quería El peluquero salvadoreño Él mandó para su casa de dos pisos El peluquero salvadoreño Porque tenía muchas ganas de poner un negocito El peluquero salvadoreño Y enseguida comenzó El hombre en su trabajo Puso una peluquería En el piso de arriba Puso otra peluquería En el piso de abajo Y un letrero bien grandote que decía Se motila Arriba y abajo 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 Se cortan pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen boñitos Arriba y abajo Se le hace el manicure Arriba y abajo Se le pitan las uñas Arriba y abajo Se le pitan los labios Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Y enseguida comenzó El hombre en su trabajo Puso una peluquería En el piso de arriba Puso otra peluquería En el piso de abajo Y un letrero bien grandote que decía Se motila Arriba y abajo 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 Se cortan pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen moñitos Arriba y abajo Se le hace el manicure Arriba y abajo Se le pitan las uñas Arriba y abajo Se le pitan los labios Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo ¡Ay! ¡Ok! ¡Sí, señor! Muchas gracias por su aplauso Nueva Esparta ¿Ya se cansaron? ¡Gracias!